Gabriel Soto habla de la separación entre Santiago Ramundo y Geraldine Bazán. Sin comentarios, así se mostró el galán de telenovelas al ser cuestionado sobre el anuncio que realizó su ex esposa, dando por terminada su relación con el histrión argentino. Gabriel Soto fue claro al puntualizar que ese tema no es de su incumbencia, ya que atañe única y exclusivamente a la vida privada de Geraldine Bazán, por lo que no tendría nada que opinar. En este sentido, recordemos que a través de su perfil en la red social Instagram, Santiago Ramundo subió un video en el que aseguró estar haciendo frente a las falsas y maliciosas versiones, desmintiendo por completo que Julián Gil u otra persona le hayan dicho que Geraldine le puso el cuerno. Asimismo, el actor argentino explicó que la decisión que la intérprete y él tomaron a mediados de mayo no tuvo que ver con terceros ni nada parecido. Julián Gil es mi amigo y siempre está al tanto de lo que me sucede a nivel laboral y personal. Aunque estaba implícito en el posteo anterior, aclaro que Julián también es víctima de las versiones falsas y maliciosas, ya que jamás me mencionó algo semejante. Es un caballero y así debe ser tratado. Con este video doy por finalizado el tema. Gracias por el respeto y el cariño. Por otro lado, Gabriel compartió que durante algunas semanas no verá a sus pequeñas Elisa y Alexa Miranda, puesto que con anticipación ya había acordado con Geraldine que dividirían el tiempo de las vacaciones para disfrutar con ellas. Sin embargo, cuando regresen, él no estará en México. Bueno, pues ahorita se pactó así de estar la mitad de las vacaciones conmigo y la mitad de las vacaciones con su mamá. El problema es que ellas cuando regresan ya de sus vacaciones y del término que le toca estar con su mamá, yo me voy prácticamente toda la semana a Perú. Entonces, bueno, ya las veré cuando regrese. Pero pues así estaba pactado eso, prácticamente un mes y un mes. Es conocido que debido a las promociones y presentaciones de la obra de teatro, Cleopatra metió la pata, Gabriel regresará a los Estados Unidos, país al que recientemente acudió por la misma razón.